Vale 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 Alto Muévete despacito Sin movimientos, bruscos Sé que vienes del instituto Así que, ¿dónde está Kellogg? ¿Eh? Intenta pillarme desprevenido Mientras me distraes No soy estúpido Sabía que lo mandarían Proteger y servir Eh, Virgil ¿Qué? ¿Eres... un supermutante? Sí Está claro que los ojos te funcionan bien Enhorabuena Espero que no hayas venido hasta aquí Solo para decir eso ¿Qué es lo que quieres? ¿En serio? Ahora están en una zona de combate Si se quedan ahí Pueden sufrir daños E incluso morir Eh, Virgil Este aviso se transmite por ley Necesito tu ayuda ¿Mi ayuda? ¿Con qué? ¿Y cómo has conseguido encontrarme? ¿Me puedes hablar del instituto o no? ¿El instituto? Así que te han enviado ellos, ¿verdad? Trabajas con Kellogg ¿Por qué te da tanto miedo, Kellogg? ¿Tienes idea de lo que ha hecho ese tipo? ¿Sabes para lo que le paga el instituto? Son asuntos muy turbios El tipo es un asesino Y es muy bueno en su oficio Tranquilo, Grandullón Kellogg no va a venir a por ti Ha muerto ¿Muerto? Ha muerto No me mientas ¿Tanto cuesta creerlo? Claro que sí Kellogg era implacable Por algo el instituto le encargó sus trabajos sucios durante tantos años Sabía que lo mandarían Así que intenté prepararme Pero no tenía claro si lo lograría Y tú también Lo has matado, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué te fuiste del instituto? Sé que viniste de allí ¿Te has enterado de la fuga? ¿Cómo? No, no Da lo mismo No voy a volver No puedo regresar Mírame ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? Cálmate Solo necesito saber cómo puedo entrar ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? ¿Quieres entrar en el instituto? ¿Has perdido el juicio? Además de ser prácticamente imposible Aunque lo lograras, morirías al instante casi con toda seguridad ¿Qué motivos tendrías para asumir un riesgo así? Intento encontrar a mi hijo Lo secuestró el instituto Oh, oh, no No tenía ni idea Lo siento Sí, en el pasado el instituto secuestró gente en la Commonwealth Si tu hijo es uno de ellos Es comprensible que quieras entrar allí Puedo ayudarte Pero voy a necesitar algo a cambio Si me ayudas, yo te ayudo Muy bien Si te ayudo, tendrás que hacer algo por mí Antes de verme obligado a marcharme Trabajaba en un suero para revertir la mutación Podría volver a ser normal ¿Lo entiendes? Si consigues entrar Necesito que busques en mi antiguo despacho Y me lo traigas Creo que es una petición razonable a cambio de mi ayuda Muy bien Tratemos los detalles Vayamos por partes ¿Sabes cómo entran y salen del instituto, los SINZ? Sí, usan una especie de teletransportador Vaya Esto no lo sabe mucha gente Es un secreto que guardan celosamente Has hecho los deberes Lo suelen denominar repetidor molecular No comprendo del todo la base científica Pero funciona Te desmaterializa en un lugar Y te rematerializa en otro Sé que parece una locura Pero es así El repetidor es la única manera de entrar y salir del instituto Lo entiendes La única Eso quiere decir Eso quiere decir que vas a tener que usarlo ¿Has visto algún caza SINZ del instituto? La verdad es que no lo sé No me suena No me sorprende No salen a menudo Y cuando lo hacen Los ve poca gente Los caza SINZ Son SINZ del instituto Creados con un solo fin Son cazadores Si una operación sale mal Y desaparece un SINZ Envían a un caza SINZ Son muy buenos en su oficio Y vas a tener que cargarte a uno Venga vamos Indícame hacia donde he de ir Bueno Supongo que tu entusiasmo Te servirá de algo Los caza SINZ cuentan con hardware especial Que les conecta directamente Con el repetidor del instituto Va integrado en un chip Que llevan en la cabeza Necesitas el chip Pero para ello Debes encontrar a un caza SINZ No sé dónde podrás encontrarlo No han mandado a ninguno Para que venga a por mí Y esperar aquí No parece muy buen plan Vas a tener que localizarlo tú Te diré por dónde empezar Y te ayudaré a encontrarlo Pero del trabajo sucio Te encargas tú Vale Manos a la obra Vale El punto de inserción principal De los caza SINZ Está en las ruinas de C y T Justo encima del instituto Te conviene ir allí El repetidor genera fuertes interferencias En el espectro electromagnético El Pip-Boy lleva radio ¿Verdad? Cuando llegues a las ruinas Sintonízala en el segmento inferior de la banda Y presta atención Escucharás las interferencias Sigue la señal Y te llevará hasta un caza SINZ Luego solo tienes que sobrevivir No te voy a mentir Tienes pocas probabilidades Pero si lo consigues Acuérdate de lo que te dije del suero Lo necesito con urgencia Yo espero que encuentres lo que buscas Proteger y servir Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Vale 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!